¡Buena, gente! Bienvenidos a otro vídeo al canal. Y hoy os traigo vuestra golosina, que sé que estáis golosos. Y golosas, ¿eh? Que sois unos sucios. Cuidado, que os traigo una cita ultra caliente, ¿eh? Y suscríbete. ¡Sucio! ¿Cuándo? Buenas, Carlos. ¿Qué te ha pasado en la pierna? Me rompí la tibia. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Un par de veces me la he roto. Un par de veces, pero ¿a qué te dedicas? ¿Eres un poco inquieto? ¿Inquieto? ¿Pero qué practicas? ¿Escalada o algún tipo de río en moto y otro esquiando? Me gustan las aventuras, por eso estoy aquí también. Muy mal, Juan David. Aquí se viene en plenas condiciones, porque tú nunca sabes si vas a tener que utilizar aquí tus técnicas, tus técnicas de sabrosura. Por eso hay que venir en plenas condiciones. ¿Qué es eso de venir con el pie roto? ¿Y si se pone la cosa intensa, amigo? Mal, mal. Empezamos mal. Empezamos mal, Juan David. Antes jugaba a fútbol. Dejé de jugarlo porque me jodí la pierna. ¿También? ¿Cómo estás en sostener tú en tu vida? Tres roturas. Tres. Que me cambiaron la vida bastante. ¿Te afecta en tus relaciones? ¿También? Claro, porque pasas de viajar, de vivir, de moverte hasta en una cama tirada. Claro, te afecta en las relaciones porque pierdes adherencia, pierdes empuje. Ahí cuando te vas a agarrar no puedes sostenerte con las dos piernas. Tienes que estar ahí, tienes que estar la pata coja o tirarte encima ahí en la cama y que se encargue ella de lo demás, ¿sabes? Pues eso dificulta la relación. Eres el iconceto, ¿eh? A veces, sí, sí. ¿Y qué estás buscando esta noche? ¿Qué tipo de compañera quieres? Una médico, ¿eh? Me han traído mucho las rubias. Las rubias, sí. Me gustan las mujeres en general. Esta es un titular, ¿eh? A por ello vamos. Dígues ni preferencia ninguna. Lo que surja, lo que te venga, lo que te mande la vida, lo que te mande la energía. Una rubia, morena, pelinosa, lo que sea. Mientras esté bien, lo que sea. Pícalo, ¿eh? Hola, María, ¿qué tal estás? Me gusta Vida de Lujo. Por eso yo creo que a todos les gusta. No hay personas que no les gusta. Yo creo que no. Pero para eso, claro, tienes que trabajar mucho. Trabajar mucho, encontrar una pareja que tenga bastantes billetes. Hay las dos opciones. Y dice, ¿quién no quiere una Vida de Lujo? Yo, sinceramente, para mí, no. Yo sencillito, con todo a mano, y no mucho estrés, ni mucho caos, ni tanta parafarnalia. Yo algo sencillito y tranquilo. ¡Ey, María, María! Aquí te presento, a nuestro amigo Juan, y aquí tenemos a María. Pelo. Pelo. O sea, no tenía esto aquí. Es que no es elegante. Para nada. Yo creo que aquí nuestra amiga viene un poquito de pijilla, viene aquí un poquito de que sonos elegantes, que sonos muy elegantes, mucha clase. Le ha visto ahí, aquí, el mohicano, al chico, y ha dicho, hostia, cuidado, eso no es elegante. A ver si eso no es un condicionamiento para la cita, y se conozca. No tengo suerte en la pareja ni nada. No me entienden, no sé por qué. Cuando sigues lo mismo, 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 no me gusta y yo quiero a otra persona. Entonces, hay que intentar cambiar algo y todos los días no igual, porque si sigo igual, yo quiero a otra persona. No la he entendido muy bien a las chicas, pero creo que hace referencia a que ella, si está con un chico y siempre es todo lo mismo, una rutina, que se cansa y va por otro, ¿sabes? Que la tienen que tener estimulaciones en su relación. Tiene que sorprenderla, tiene que hacer cosas diferentes, si no, esa chica se cansa y se va a por otra presa. Sí, yo tenía dos relaciones y los dos eran muy controladores, ¿sabes? Sí, y algo... No está desde ahí encima. Yo nunca no voy a coger su móvil y todo, ¿sabes? Si, por ejemplo, quiere ver porno, pues que mira porno. Pues que más da. Si quiere ver chicas de sudas, que lo mira, o sea... Oye, oye, cuidado, que es un punto a favor, ¿eh? Yo os conozco, ¿eh? Pensáis que no, pero yo aquí en la mayoría de vosotros ya os tengo cadaísimos, ¿eh? Vosotras escondidas ahí, con el buscador incógnito, miráis un poquito lo que viene a hacer él. Las páginas no, por eso. Y claro, si tienes una pareja que te dice sí, cariño, tú ve lo que tú quieras. Cuidado, que es un punto a favor, ¿eh? ¿A quién te le gustaría estar? Es un punto, ¿eh? Pero un punto por encima, elevado a cuatro, ¿eh? ¿Pero has tenido novia? No. Tenía yo novia, pero tenía una experiencia con chicas, ¿sabes? Ah, es una experiencia. Yo tuve una novia en su momento bisexual y me gustaba. O sea, no me molesta, no... O sea, si es tu pareja y encima puedes compartir y a mí me gustan las mujeres, ¿por qué me va a molestar? Ah, claro, qué listo, ¿eh? Sí, es tu pareja y puedes compartir. Y a mí me gustan las mujeres, ¿qué más da? Claro, las mujeres, si fuese dos chicos, tú otro más y tu mujer, a ver ahí, ¿cómo cambia la cosa? Es que es muy bonito decir, no, sí. Si es otra mujer, sí, da la aventura. Yo pa'lante, claro, pero si es otro chico, ¿qué pasa? Una no, vayas. No. Una no, ni de coña, o sea, tienes cara de que una ni de coña. Bueno, no... Bueno, vale, dejámoslo en una. Yo te creo que ha sido una. ¿Sí? Sí. Una, una. Ay, qué bien. Yo soy más tranquila ahora. Sí, no, no me ha pasado. Es que aquí a nuestros amigos le está insinuando que esta chica es un poquito viciosa, ¿eh? Un poquito... Este está acabando ahí el terreno, está allanando el terreno para los tríos, ¿eh? Porque yo lo conozco, yo te crees que no, pero yo aquí a Navidad digo, este es un sucio, pero bien sucio. ¿Alguna vez te han pillado teniendo sexo? Muchas veces. A mí me gusta tener sexo en los sitios prohibidos. Público es bueno. Sí, porque es que... Sí, es divertido. Que le gusta ir al sitio público para intentar que la pillen. Bueno, que la han pillado muchas veces, que ella la han metido y dice, no, no, si a mí me encanta, a mí que me vean. La rutina diaria, el pan de cada día. Yo cojo y en vez de estar tranquilito en mi casa, yo digo, vámonos a un supermercado, ahí en un parque, tru-cu-tru. Se da más morbo y... ¿Cómo se dice eso? O sea, te calientas más, ¿sabes? Sí, sí, como que te deje el peligro, te va más grande. O sea, que él puede, o que yo puedo, él no puede hacer eso y ya está. A esta chica como le gusta lo que le encanta, ¿eh? Yo desde mi punto de vista, ahí en un mandangón, que te deje ahí con la cosa, de que te van a ver, que te van a pillar, que estrés, que estrés, que estás ahí dándole y no te concentras, estás mirando a cada lado, no se puede, los hombres solo nos podemos concentrar en una cosa. Así es normal, a nosotros nos pillan. Bueno, obviamente, sexualmente, me da morbo a hacer un trío. ¿Un trío con quién? Con mujeres. Con mujeres. Con mujeres. Me gusta. He hecho y me gusta. ¿Cuál es tu posición más además? Posición favorita. Sí. Hay dos. Yo con vuestro pervillo, yo voy a sacar librete de apuntes, porque aquí hay que apuntar las cosas. ¿Tú quieres con apuntes? Cógelo. Allá tú. A mí me gusta aprender, me gusta informarme de todas las cosas, soy un chico curioso y me gusta ver qué cosas hay. Yo voy a con apuntes. Tú hagas lo que quieras. Una, me gusta que la mujer, cuando está acostada, las piernas arriba, o sea, tus piernas aquí. Otra. Bueno, a mí me gusta cuando está acostada y yo estoy detrás. Me gusta esa posición, como posición para mañana, ¿no? Ah, de la vida, como buenos días. Cucharita. Ahí sí está. Está buena para mañana, me encanta. Dice, a ella le gusta posición cucharita. Bueno, eso de cucharita es más empanadilla, es como la cuchara pero con toda la carne dentro. Yo creo que esta cita promete, yo creo que aquí va a ver esa grosura, el merengón electrónico que está presente aquí. Me lo imagino en la cama, activo, activo y se ve que muy sexy, muy así como, muy lobo. Sí. Yo creo que está bueno, pero hay que probar. Sí. Dice que sí, chica, aquí hay que probar productos. Nada de suponer cosas ni nada, se prueba, se experimenta. Tú compras una cosa y la pruebas. ¿Qué te gusta? Pues la vuelves a comprar. ¿Qué no? Pues no la compras más. Pues es que se tenga así, es un veteo, los pruebas. Te gusta y te encanta, lo sabemos. Pero hay a veces que con ciertas personas lo menos no. ¿Este? ¿Gordo? ¿Te gusta gordo? No sé. No, a mí me gusta andar mal. Ah, seguro. A mí no me gusta grande. Para mí es más o menos así. Es el perfecto. Espera un momento que hago una comprobación. Vale. Ahí más o menos. 6 centímetros. Me cago un dios. Por 2 centímetros. ¡Mierda! Ahí no me meto. Mis 5 centímetros valen, ¿no? Joder. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te vi, eh. Físicamente me atrae. Es del prototipo que a mí me va a gustar. Es del prototipo que me puede gustar, dice. lo que está llamando está yo que el pico una mesa. Está ahí ya, entre intercambio hay disinuaciones que vamos, ya yo mismo veo aquí que se va a agarrar como vamos, como un mono, un plátano. Un beso de pasión. De pasión, ¿cómo es? Nos tenemos que tirar en la cama y... Aquí. Venga, te doy un beso de pasión. Un beso de pasión, enséñame, que yo no sé. No sé, yo no sé. Sí, tú eres pasional, enséñame. Un beso de pasión. Y te lo había dicho, amigo, que aquí en Farday hay que venir en plenas condiciones. ¿Has visto? Y con la pierna, con la pierna rota, pierdes adherencia, pierdes la garra y no te puedes agarrar bien, ¿sabes? Para darle el beso. Porque tú la coges ahí bien con las dos piernas y no se te escapa. La agarras así, le metes un filetaco hay que se entera, hombre. Tengo en una parte con personas buenas y tienen los mismos gustos como yo y... O sea, parecida como yo, ¿sabes? Pero en otra parte es... No es... O sea, no es elegante y eso, pero eso se puede, claro, corregir. Yo creo que es. Qué pesada la chica esta con elegante, va a ir de falsa pija, de que quiere lujo, quiere ahí la vida hostia. Que la realidad no es así, que muy pocos hacen ricos, muy pocos tienen vidas de lujo. Los que intentan tener una fachada de vida de lujo viven luego ahogados. Deja de reírte, haga un beso sin reírte. Así me haces peor, ¿eh? Así me haces peor porque estoy riendo todavía más. Ha sido unos besos raros, entre risa y beso ahí... Pero bien, le daré algún beso más. Algún beso más dice que le dará, ¿eh? Sí, sí, ya lo que te falta es que le de un beso a la cuca porque vamos, no te faltabas ahí, no te despegas. Te pegas más que el Super Blue y fíjate que el Super Blue se agarra, que esto nos pega como la hostia, ¿eh? No, no, algún beso más le daré, pero se lo darás en la cuca porque más sitios ya no te quedarán. Juanda, ¿te gustaría tener una segunda cita con María? Sí, me gustaría conocerla más. ¿Y a ti, María, ¿te gustaría tener una segunda cita con Juanda? Sí, me gustaría, me gustaría conocer más cómo está en la cama. importante, eso es una parte importante. y luego que tengas la cara tan dura de decir que venían aquí a Ferdei a buscar el amor, si es por los cojones. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos y nada, gente, adiós.